Mi nombre es Karina Montaño, soy futbolista. El fútbol ha cambiado mi vida, ya que gracias a él pude pasar de vivir en mi pueblo a vivir ahora acá en la ciudad de Medellín. Conocidos los cinco equipos clasificados por Conmebol, ya están las 24 selecciones listas para disputar el Campeonato Mundial Femenino Sub-20 que se realizará en Colombia. Les tenemos algunos datos importantes para que nos pongamos todos en modo mundial. Las mujeres futboleras de nuestra época y estas que han venido haciendo un relevo maravilloso. Las de la Selección Colombia, Sub-17, Sub-20, mayores, las mujeres futboleras de los barrios y de los clubes, siempre hemos soñado con tener un mundial. Lo que pasa es que lo veíamos inalcanzable, pero lo que hemos hecho nosotros con los pies ha sido permitir que estas cosas pasen en nuestra ciudad, que sea una realidad viendo un mundial de la categoría Sub-20. Desde el momento que me dieron la noticia que tenía que venirme a vivir a Medellín, sabía que iba a ser un reto tanto personal como futbolístico. Actualmente no hemos logrado lo que de verdad queremos, pero sabemos que es una lucha constante. El mundial no nos hace soñar solamente a nosotras. Estamos esperando hacer un excelente papel como lo fue en el mundial con la Sub-17 en India y esperamos el apoyo de todos ustedes para que esto sea posible. En Medellín estamos felices, pues se va a realizar el Mundial Sub-20 femenino de la FIFA, un evento de carácter internacional, de talla mundial. Y felices por esto porque igual Medellín va a recibir primero muchos visitantes, nos vamos a volver otra vez a colocar en la mira internacional al nivel de eventos deportivos de ciudad, poder resaltar el deporte femenino y la equidad de género que es tan importante para todos nosotros. En Medellín tendremos cinco dobletes, comenzando el 31 de agosto. El gran campeón de la Copa Mundo Sub-20 femenina Colombia 2024 se conocerá el 22 de septiembre. La evolución de este deporte nos ha llevado a ser formadoras a todas las mujeres que han decretado el fútbol como su proyecto de vida. Las mujeres futboleras de nuestro país hemos logrado avalonazos. Y con mucha disciplina y perseverancia, Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Mundial Mayores, Olímpicos. Que sea esta una motivación para la Alcaldía de Medellín y que el Consejo de Medellín, nuestro Consejo Actual, haga que las cosas pasen. Necesitamos escenarios dignos, en buenas condiciones, en todos los barrios de nuestra ciudad. Más allá de la infraestructura física, el arreglo del escenario deportivo, el Atanasio Girardot, Yo creo que este evento de la FIFA, lo que tenemos que hacer es apropiar la ciudad, apropiar la ciudad de deporte. Pero no solo el fútbol femenino, sino todas las actividades deportivas femeninas. Arreglar nuestros escenarios deportivos, que eso se está trabajando mucho. Y obviamente, trascender para que esto sea un evento de talla mundial y que seamos orgullosos de tener el Mundial Sub-20 de la FIFA, acá en la ciudad de Medellín. Y por supuesto, hacerles una invitación muy especial a que no desaprovechen la oportunidad de un Mundial en nuestra casa. No lo vamos a gozar y vamos a demostrar lo que es Medellín verdaderamente al mundo. Se tiene estimado que aproximadamente 200.000 espectadores vendrán a visitar nuestra ciudad de Medellín. 200.000 turistas, entre ellos 38.000 del exterior. Vivamos esta fiesta con cultura ciudadana, con cultura de paz, del barrismo. Y obviamente, que sea esta ciudad ejemplo para trascender en el fútbol y la convivencia. ¡Gracias!